Ya van más de 17.000 nuevos migrantes que han llegado recientemente a la Gran Manzana, un 90% de origen venezolano. Pero esa no ha sido la suerte de los migrantes que llegaron hace unos años a Nueva York, como nos dice este mexicano. Organizaciones de apoyo a la comunidad mexicana denuncian que el gobierno local no reparte equitativamente los recursos destinados para ayudar a migrantes. Nos sentimos desplazados los que ya estamos acá. Hay mucha gente que ha estado trabajando durante 30, 40 años y se sienten desplazados. Ahora está gente nueva que está llegando y que le están dando mejor oportunidad que a los que hemos estado antes. Ese es un problema bastante serio. Según López, mientras a unos les dan vivienda, seguro de salud, cupones escolares, ropa, cupones de alimentos y asesoría legal, otros que pagan impuestos no acceden a ninguna de estas ayudas. Conozco gente que tiene 30 años esperando por una cita de migración. Pedimos comentario a la Oficina de Asuntos para el Inmigrante de la Alcaldía de la Ciudad al respecto de estas denuncias, pero no se pronunciaron al respecto. Ángela González, Voz de América, Nueva York.